Primera Suena la zarpa y guitarra La acordeona verdurera Y los cantores con birra En plan garganta señera Vamos a vivir la vida San Juan nos abre la puerta Pelamos de una copa Con la gente que se llega La otra vueltita Danza harina cereré Entre polca y chamamé Te enseña su hierocu Y te dice mate andé Mezcla de caña y limón Zumo de beso y pa'yer Te hace prueba de amor San Juanina Tete No hay cielo más azul Que el ara de misiones Y hay noche más bella Que la noche de San Juan La hipórica se beba Que la hierba curupí En la rosa y azúcar negra Y una peco a mí Dicen que es Jesucristo Que también es de San Juan Con agosto y mangueré Con agosto y mangueré Con bocú mi embarca Y si te mueres un día Ape tú pa' oigua San Pedro te abre la puerta Por Quendé y Vallecuá El siri y el chorizo Patiburrillo en enero San Juan Bautito señores Es la sucursa del cielo San Juan Bautito señores